Hola, hola familia suculenta. En el día de hoy estaremos hablando acerca de la Echeveria prolífica. Bien, esta plantica fue una de las primeras que tuve. Cuando la conseguí era así de pequeñita y pensé que nunca iba a crecer y era como demoradita y yo decía cómo voy a hacer para multiplicarla y bueno resultó ser una planta muy muy fácil de cuidar, una planta súper fácil de multiplicar. Una característica que tiene ella es que da hijos, hijos a montones y los saca, a ver si los muestro por acá, lo saca en cantidad de bracitos, miren, miren, todo estos son hijitos de ella, sí, saca los brazos y saca sus hijitos. Por hoja es súper fácil, súper, súper fácil de multiplicar, simplemente la sacas, la vas retirando con cuidado, vamos a ver si podemos retirar una de por acá, ahí está, bien, sacas una hojita con mucho cuidado, la pones sobre el sustrato, esperas a que saques, a que saques raíz y cuando ya saques raíz empiezas a humedecer el sustrato. Ella va a dar raíz súper rápido y va a crecer también rápido la roseta, la roseta. Debe tener mucho sol, debe tener mucho sol porque ya da colorcito, da sus punticas, dan un poquitico un tono rosadito, vamos a ver si alcanza, no sé si se verá muy bien en la pantalla, aquí se ve, oh por dios, se me daña la matera. Tiene bordecitos, quiere decir que ya está pidiendo trasplante. Bueno, tiene bordecitos rosaditos en la punta, pero entonces para que esos bordecitos o esos tonos rosaditos den en la punta necesita mucha exposición al sol. La mía la tengo aquí en este huequito y allí, aquí da el sol así como inclinado, entonces pega en la mañana acá arriba y en la tarde va bajando, entonces aquí da el sol de la mañana. Entonces, por eso ella está así. Obviamente, por ejemplo, cuando tiene mucho sol, ella tiende a cerrarse y si no tiene tanta exposición al sol, va a ser una suculenta muy abierta con sus hojas tal vez volteadas un poquitico hacia atrás. Miren, aquí está llena, llena de hijitos, por acá está llena de hijitos porque también resulta que cuando sacan estas varas, estas varitas de acá y estas hojitas caen, estas hojitas se dan súper fácil. O sea que ya se te va a multiplicar por cualquier forma, sea porque cortas, por ejemplo, aquí se puede cortar un hijito, ellos a veces salen con unas raíces aéreas y si no, pues lo cortas acá, listo, y lo resiembras. Como aquí está seca, lo puedo colocar de una vez y él poco a poco irá sacando raíces allí, pero si tiene la forma de cortarlo, por la parte que tenga raíces aéreas, por ejemplo, aquí este tiene, miren, aquí se las estoy cogiendo, tiene varias raíces aéreas, entonces ahí se puede cortar, lo resiembras y va a, digamos, a pegarse más rápido, ¿sí? Listo, nuestra suculenta, hecheveria prolífica, su tamaño máximo es este, como lo ven aquí, esta ya es una madre, máximo tendrá por ahí unos 10 centímetros, sus hijos, algunos pueden alcanzar hasta 20 centímetros de largo, en este caso, por ejemplo, los tengo corticos, están corticos, pero algunos han sacado unas varitas largas, entonces, bueno, ella saca sus hijuelos por varitas, como ya les había dicho antes, pero algunas serán muy largas, y el tamaño máximo, entonces ya saben, es este que está aquí, miren, así, ellas son tres mamacitas, y tienen máximo 10 centímetros, más o menos, de grande, no va a crecer mucho, pero, si tú lo tienes, eh, sembrada como en tierra, en un jardín, ella se va a extender muy rápido, va a ser colonia muy rápido, porque los hijos son los que van a crecer rapidito allí, crece rápido por hoja, crece rápido por, por el corte de sus hijos, así que no es una suculenta por la cual te tengas que preocupar mucho, eh, también es muy resistente, eh, a mí, a ella, digamos que ya está muy grande, y pide mucha agua, y a veces se me olvida regarla, pero ella mantiene bonita y hermosa así, así que ella es muy resistente al agua, puede ser sensible a la pudrición, pero, eh, digamos que es una guerrera, es de esas plantas, que la puedes, se te puede olvidar, y va a estar bien, y va a estar bonita, ella se parece un poquito como a los calanchoes, que no hay que estarles prestando tanta atención, es resistente al calor, obviamente necesita mucho sol, pero resistente al frío, aguanta heladas, digamos hasta los 5 grados, de ahí de los 5 grados hacia abajo, entonces ya va a sufrir, pero imagínense, aguanta ciertos fríos, ciertas heladas, o sea que en invierno, pues digamos que va a soportar un poco, eh, el clima, así que no hay que preocuparse tanto, digamos, por cuando hace mucho frío, por las muchas lluvias, si le tienes un buen sustrato, eh, creo que es una planta que se puede dejar en exterior, si le tienes un muy buen sustrato, y el riego, bueno, como siempre, espera que el sustrato seque, pero ten en cuenta una cosa, eh, por ejemplo, como les decía, esta planta es una planta madre, ya tiene muchos hijuelos, ya tiene unas rosetas muy grandes, entonces esta va a pedir agua más seguido que una suculenta pequeña, esta, estos son hijuelos de ella, son dos cortecitos, dos hijos de estas, no son por hojas, sino que son dos ojitos de acá, ellas, digamos que no la puedo regar tan seguido como esta, porque son más pequeños, entonces no necesitan tanta agua, su materia es más pequeña también, pero esta, tengo que estarla regando siquiera dos veces por semana, y a veces es escaso, porque tiene muchos hijos, y se le ve todo el tiempo la tierra muy seca, porque tiene muchos, muchos hijos, entonces, son cosas a tener en consideración o tener con cuidado, que si tu suculenta, o la planta que tú tienes es muy grande, o tienes varias, en la maceta, pues se te va a secar muy rápido, y va a pedir riego más seguido bien, acerca de las plagas, no he tenido ningún problema con ella, de pronto lo que si he leído un poquito, es de estarle limpiando las hojas que se secan, en lo personal veo que a la mía no se le secan mucho las hojas, o bueno, por acá veo ya varias, retirar estas hojas, porque estas hojitas secas, pueden hacer que genere pulgones, o cochinilla algodonosa, entonces es bueno estarla haciendo mantenimiento, ya cuando tú veas que ha alcanzado un tamaño grande, que no quepa, cámbiala de sustrato, cámbiala porque pues también, como tiene tantos hijos, entonces van a absorber los nutrientes muy muy rápido, entonces va a necesitar un tiempo, un cambio de matero rápido. Bien, espero que te haya gustado este tema, esta planta que es muy bella, es una planta a la que quiero, porque fue de las primeras que tuve, porque fue la primera que sufrí, esperando que diera hijos, y luego ya me tocó decirle como que, hey, para, quieta, no tantos por favor. Bueno, espero que te haya gustado, ya sabes, recomendación súper importante, suscríbete a este canal, tenemos muchos vídeos que te van a servir, para que podamos aprender todos acerca de este mundo maravilloso de las suculentas, por favor mira este vídeo que te dejo de recomendación, y también esta lista de reproducción, a ver, con esta mano no puedo, y esta lista de reproducción que te dejo que también va a ser muy importante para ti, así que nos vemos en el próximo vídeo.